FASTATANJASTA Muy buenas a todos chicos que tal como estáis? Espero que sois mas libia mas junto al avance del capitulo numero 7 de Kandakawa Jetogatsu En fin, que iba a decir, ah si El avance, como que no Lo mismo no lo puedo subir, he tenido que buscarlo en modo censura Ya sabéis porque, los que vi en el directo pues si Si no os acordáis pues Son los datos curiosos Unos datos curiosos Que no creo que a Youtube le guste así que De los contrarios de censura Lo cual lo agradezco Un sueño El capitulo numero 6 Bueno, vamos a ver El capitulo numero 6 fue la carrera de idols En la que perdieron Una tremenda, tremenda paliza Despues Eh, se encuentran Salen de De como se llama? Salen como una especie de cita Eh, Rin y Misa En la que, pues Dice Rin que aquí se toma foto con unas chicas Y todo, que si lo van a hacer con ella Con Misa Lo van a hacer y pues me aprecen justo ellas Y nos presenta que son las chicas ¿Vale? Bien, puntos En fin Eh, básicamente Compiten y todo Dios, morir ternura Si solo os digo que tarde 40 O 45 minutos en ver solo este episodio En directo En fin Despues se encuentran con Emily Y con Jennifer En cual, mmm Más, todavía mis tres favoritas Literalmente Blastical Gal Las chicas Americanas Ninja Y nuestras Kanzakawa Son mis favoritas Porque las líderes Como quiero Los idols Me Y las hermanas pues No, no me llaman mucho la atención Las hermanas Creo que me falta alguno más Y no me falla la memoria Creo que me falta alguno más Ah, pues no están todas Si, estaban bien Pues eso Eh, después se disculpa y todo Y en una escena romántica Que lindo, por Dios En fin Fue un bonito capítulo Se intercambió en teléfonos Y todo Rini y misa Y todos felices Capítulo número 7 Motivo para correr Eh, Suji Quien obtuvo un puntaje rojo En la prueba de rendimiento académico Comienza a estudiar por su cuenta En la biblioteca Para probar el examen complementario Después de estudiar mucho Debe haber superado con éxito La prueba de seguimiento Pero se sintió abrumado Y cayó el esfuerzo O sea, Suji Suji Me imagino que se va a Pisa Perdón, Rim Eh, después de estudiar mucho Debe haber superado con éxito Vale Y cayó resfriado Misa Que debería estar entrenando con Akatsuki Corre sola Pero se encuentra con Manatsu Y le dice que Aoi se ha quedado dormida Entonces Manatsu Y Yuzu Y Jennifer y Emily vienen a visitarnos Siiii Bien ¿Lo veis? Uh, después me conviene Eh, tendrá un manga esto No creo Pero si lo tiene Uh En fin Es ahora que Rim viendo las notas Pisa M-A-F Aquí Manatsu Con Rim Tienes su delfín Su delfín Me encanta Aquí he caído enferma ya Besaos 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 Eh, Rim Está en cama Y Misa la va a besar La va a cuidar Después vienen visita Emily Y Jennifer ¿Vienen de visitada? No, 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 no It's not También por lo que vemos Vienen las chicas Gal Yey Me encantan Otras tijeras perfectas Eh, vemos aquí a Rim Feliz Por que han venido sus amigas Bien De cual Todos contentos Yo, me alegro ¿Es grave? Uh Uuuh En grande En grande Perro Uuuh 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 Ya me va Me encantó el último capítulo Sobre todo Cris en Twitch Y se mostraron Las tremendas cualidades De ellas dos Y yo en plan de Apian Las chicas galas Uff Que ganas De que compitan Contra ellas ya Eh Si vamos a ver Avanza aquí hasta Donde yo me sé que Hay que cerrarlo ¿Vale? Vamos nada más Empezar las idols Una idol No sé como se llama Creo que esta era Aneko Te voy a caer sin sujetador Y la ayuda a pescar Parece muy relajada Para alguien que fracasó En su examen Si pobre ¿Qué está pasando aquí? Está diciendo ahí Diciendo ahí O chiste Y mi en plan de Uuuh Y mi en plan de Uuh Y mi en plan de Y en plan de Uuuh Ya esta la presidenta Por cierto Si no os acordáis Esta la presidenta de ellas porque porque corren vale vamos a verlo en youtube censurado vamos a verlo mejor aquí ya os lo digo hay vista censura no reina que caer están corriendo misa y rin recorriendo y claro misa está corriendo y rin se desmaya y ampliar qué ha pasado habéis visto esa sensura no es por eso que yo he dicho no 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 aquí no va a haber eso porque lo mismo don youtube los jode los crujecuey aunque he visto el avance que no tiene sin censura a un ejemplo aparte de esto aquí aquí bien sin censura pero es que no me fío vale no quiero que me cruje a youtube y me deje 50 pero es bien y mira nuestra querida misa en fin pues eso es todo así que dabas que ansias tengo del capítulo de hoy que ansias tengo a ver qué pasa a ver si se besan de una vez mientras linchar está durmiendo y misa le da un buen morreo así que pues nada más yo que lo dejo vale hasta la próxima a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!